En Telemedellín tenemos un equipo con experiencia encargado de hacer su trabajo de la mejor manera que ha pasado por diferentes cargos aprendiendo el concepto global de lo que es hacer televisión. Pues yo en la televisión llevo 33 años, yo inicié pues de asistente, luego uno fue avanzando a camarógrafo, luego pasé por edición y en ciertos lugares he desempeñado otros cargos y ahora estoy director de cámaras. Y es que se requiere de motivación y perseverancia para escalar y lograr nuestros objetivos. Yo empecé en una programadora, una productora de televisión como mensajero, duré tres años como mensajero y al mismo tiempo empecé pues a averiguar cómo se hacía cámara, todo eso, me dieron la oportunidad de ir haciendo cámara por los lados, me fueron explicando, después de tres años de mensajero ascendí asistente, duré tres meses como asistente y después me pasaron a camarógrafo y ya llevo 23 años de camarógrafo. Muchos de nuestros compañeros respiran televisión y lo demuestran con su trayectoria. Llegué al mundo de la televisión en el momento en que digamos se descentralizó la televisión en el país y llegaron los canales acá a la región, ¿cierto? Empecé trabajando con los circuitos cerrados de televisión en los partidos de fútbol y después tuve la posibilidad de ingresar a la empresa de teleproducciones donde realmente me formé como profesional, empecé como asistente de cámara, después como camarógrafo y después digamos que empezamos ya con la labor de edición. Este es nuestro equipo de trabajo y más que eso, nuestra familia a la que siempre apoyamos. Merecido y muy luchado y muy feliz después de llegar a ese final tan anhelado. Por eso hoy les decimos felicitaciones a los nuevos tecnólogos en producción de televisión que con esfuerzo y compromiso ponen su talento y pasión al servicio de nuestros televidentes. Recuerdo la primera vez que vi ese minuto de equipos y lo único que pensé fue algún día seré capaz de manejarlos y es ahí donde conozco la que hasta hoy en día es mi mejor compañera. La Cámara. En Telemedellín, aquí te ves.